En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a ser también nosotros instrumentos de salvación Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús entró en la cenagoga y comenzó a enseñar Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en sábado Porque querían encontrar algo de qué acusarlo Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada Levántate y quédate de pie delante de todos Él se levantó y permaneció de pie Luego les dijo Yo les pregunto ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre Extiende tu mano Él la extendió y su mano quedó sana Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí Para ver qué podían hacer contra Jesús Siempre estará permitido procurar el bien para los demás Siempre habrá que preferir la vida a la muerte Por eso, en este día de modo especial Resuena esta inquietud de Jesús ¿Hay que hacer el mal o el bien? ¿Hay que salvar una vida o perderla? Quisiéramos ser especialmente constructores de reconciliación y de paz De un proceso de sanación de heridas Especialmente en este día Para recomponer con lo mejor de nosotros La convivencia nacional Como hombres y mujeres Que procuran siempre el bien Que procuran salvar antes que condenar Tendamos como Cristo puentes de comunión De encuentro A todo el nivel donde cada uno de nosotros pueda aportar Para hacer desde Chile Una patria de hermanos De oportunidades Donde todo se dé la mano Y podamos proyectar un futuro realmente fraterno Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios de la paz Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Virgen del Calmen, Reina de Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!